Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré. Pero sí sé, y es verdad, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Contigo voy, Él me dice hoy, y quiero ir a su mansión. Seguro estoy, Él me ayudará. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. ¡Aleluya! 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 Mi Dios es real, vulga. Aleluya. Begad, leh. Miis amor es por ver. 팀ero amor es puro該ücken el gusto al żywider. Lee mamá es ha en su marriage y transcriptús. Vincent, Varios es real,arta, suremos en mi ser. Para mí. Vamos a ver. Unierto, viérrez. Êue en el río. Era una respuesta de la mano.